Parcelaciones, que para el año de 1994, Roberto Prada Gamarra impartía justicia. Roberto Prada Gamarra es un reconocido paramilitar en esa zona o en esa zona del país. Lo era. La Unidad de Justicia y Paz documentó masacres ocurridas en esa zona para los años del 93, 94, y 95. Pero el 22 de abril de 1995, los paramilitares citaron a varios parceleros en Tokio, en ese predio, más puntualmente alias Camarón, les informó a los parceleros cercanos a Tokio y al predio Tokio, que desde ese momento en adelante, las Autodefensas Unidas de Colombia eran las dueñas y señoras de esos territorios. No obstante, el anuncio prosiguió a notificar de la manera como oprobiosamente notificaban este tipo de anuncios. Impartieron una orden y masacraron a varias personas en la vereda, incluyendo en el predio Tokio. Esa es una realidad documentada, probada y certificada. Dicho eso entonces, pasemos a mirar la voz de las víctimas, o quienes para este caso puntual dicen ser las víctimas. Dicen no a la política de restitución de tierras. Pero no se cuenta esta verdad, no se cuenta la verdad que acabo de mencionar, que está, vuelvo a insistir, muy bien documentada, muy bien probada, no con uno, sino con muchos testimonios, incluyendo el que viene a continuación, la voz de los victimarios. El hijo del señor Prada, que se llamaba, o le decían, Robert Jr., el hijo del señor Prada. Lucas, la siguiente, por favor. Reconoce, en su versión libre, que su padre le había ordenado para esa época prácticamente exterminar a la totalidad de quienes allí estaban trabajando la tierra, bajo el entendido que como eran predios sin corados, todos eran colaboradores de la guerrilla y había que exterminarlo y además apropiarse de las tierras. ¡Oh, sorpresa! Entonces, se generaliza sobre la base de que quienes estaban en esos predios, llámese Tokio o cualquier otro encorado, en el departamento del Cesar y puntualmente en San Alberto, eran de ideología que conectaba con las guerrillas del momento. Y se impartió la orden de masacrarlos, como ya he dicho anteriormente, masacres que están documentados en diferentes centros de memorias, pero además en las diferentes instancias judiciales y además reconocidas por quienes lo perpetraron, lo cual le da un carácter muy alto de credibilidad. Pues bien, no todos los que allí estaban eran flojos, vagos, en ratos de ocio o no trabajadores de la tierra. Permítame presentarles en un video la voz de una de las víctimas. ¿Cuál de las víctimas? De la señora Carmen Cecilia Ortiz, quien estaba en el predio Tokio. Ella, su marido y sus hijos. Marido que no me pudo dar el testimonio para este debate, porque fue masacrado en el año de 1995, a manos del victimario Prada, quien lo reconoció también en Justicia y Paz. El 6 de enero del 95 desapareció mi esposo. Me lo comió la chera, que nadie volvió a saber. Después del 22 de abril de 1995, nos citaron a una reunión. La reunión ahí, entre esa reunión y a un encapuchado, lo sacaron por medio de lisa, salimos 14. Y en los 14 mataron como 4 de los parceleros. Más de un muchacho que había llegado ahí, pero 5. Y a nosotros nos dieron. El que encontremos, lo matamos, no respondemos por nada. Yo llegué a mi casa con mis hijitos. ¿Qué más esperaba? Y uno ve los letreros cuando vamos a una restitución de tierra. Entonces, sí. Entonces yo llegué allá. Como dice el Dijo, es un derecho, será entregar esa tierra. Pues eso es lo que dice la ley, ¿no? Pues tenemos que empezar nosotros la paz con nosotros mismos. ¿Sí? A perdonar, para que los demás nos perdonen a nosotros. Si nosotros no perdonamos, yo perdono. Eso dice una de las víctimas que estuvo en San Alberto del Cesar en la parcelación Tokio para el año 95. Ahora miremos qué dicen los jueces. Pues bien, los jueces pueden decir y han dicho argumentos como el que se expresa en la pantalla, en su parte resolutiva. han dado la razón a quien ha reclamado y además ha compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para quien ha entrado en el despreciable juego de la falsa reclamación valiéndose de cualquier ardil para lograr fines ilícitos o que no le corresponden. Pero también han dicho los jueces lo siguiente. También han dicho los jueces situaciones como la que se expone y es no acceder o no restituir frente a la acción que se solicita. Es decir, que tanto para unos o para otros, dependiendo del caso puntual y dependiendo del acervo probatorio llegado, pues el juez determina quién ha de tener la razón. Y también han dicho los jueces lo siguiente, con este ya vamos culminando, han dado este tipo de soluciones para quienes son terceros ocupantes de Buena Fe o segundos ocupantes. Yo fui un comprador de Buena Fe. Pude demostrar eso ante la Oficina de Residencia de Tierras que hizo justicia y ahora estoy satisfecho porque me quité un problema muy grande encima. Y yo lo que le aconsejo a las personas que están en problema es que no descuiden su proceso judicial, que estén pendientes del proceso, que se asesoren bien y el juez hará justicia. Solo cierro, señor Presidente, diciendo lo siguiente. En donde antes, en otrora, un actor por lo general armado y con seguridad ilegal impartía justicia, hoy son los jueces de la República a través de sus pronunciamientos y fallos, quienes lo hacen, con la garantía procesal para las partes y, por supuesto, analizando la totalidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon esos hechos. Y ese es el gran acierto de este instrumento legal. Que pueda admitir algún tipo de mejoras, por supuesto que sí. Instrumento, por demás, que el legislador avientuvo en su sabiduría en el año 2011, considerar con una fecha límite de corte. Y no quisiera terminar sin referirme a ese aspecto puntual. La fecha que establecieron ustedes o el Congreso del año 2011 de tomar en consideración el año de 1991 tiene dos explicaciones ampliamente discutidas y debatidas en este espacio. La primera, la de que en ese año entró a regir la nueva Carta Política o la Carta Actual que hoy rige al Estado colombiano. Pero no menos importante el segundo argumento. El de que para ese año o para el 2011, año en el que se discutía la norma, el 1991 era el año en el cual se cumplía la fecha de prescripción adquisitiva del dominio y en tal virtud el Congreso determinó con ese criterio fijar como fecha de corte para recepción de solicitudes el año de 1991. No es una fecha arbitraria, es una fecha que además en los anales del Congreso está seriamente ilustrado el debate que se dio que no fue de poca monta sino un debate profundo, un debate consistente y un debate conciliado con las células legislativas. Yo termino entonces nuevamente refrendando el mensaje de que tenemos un instrumento que es la ley 1448 que ha sido en la mayoría de los casos el objeto de actos victimizantes que encuadran dentro de esa legislación encuentren la oportunidad para reivindicar sus derechos además de victimizar a las de visibilizar perdón a las víctimas del conflicto. Y por último vuelvo a refrendar es preferible y el Gobierno Nacional en eso tiene total unidad de criterio que los jueces de la República sean quienes tomen esas decisiones y que no lo sigan siendo quienes en otra hora impartieron terror y hechos oprobiosos en la mayoría de la geografía nacional. Muchas gracias. Gracias a usted señor Viceministro Juan Pablo Díaz Granados. Tiene el uso de la palabra ahora el Director de la Unidad de Restitución de Tierras del Doctor Ricardo Sabogal Urrego. Buenas tardes señor Presidente y demás honorables congresistas que nos acompañan en este momento en este debate. Agradecer inmensamente el esfuerzo y el trabajo de la congresista María Fernanda Cabal en el seguimiento también a la implementación de la ley que ha hecho también de manera muy acuciosa. yo voy a referirme a unos temas puntuales de los cuales se han hecho se hizo referencia en este debate con el ánimo de aclarar darle precisión o alcance y también para contarle cómo hacemos la tarea que a veces se nos se nos dicen no hacen la tarea bien y claro como seres humanos no somos perfectos nos podemos equivocar pero hacemos lo posible por hacer la tarea bien y eso lo queremos dejar claro en esta en esta corporación para que quede bien determinado cómo es que la unidad de restitución trabaja entonces por favor cómo se hace o la metodología o la herramienta que hace la unidad de restitución para averiguar si un caso merece ir o no ante un juez de restitución tiene un equipo interdisciplinario de abogados ingenieros catastrales profesionales de las áreas sociales que se dedican a estudiar el caso consultan bases de datos y ahí estamos hablando de la fiscalía ahí estamos hablando del antiguo INCORA del INCODER del IGAC de las oficinas de registro de instrumentos públicos luego nos vamos y nos metemos en los archivos hasta de los periódicos locales para mirar qué fue lo que ocurrió en ese tiempo miramos lo que han dicho los victimarios si se desmovilizaron en procesos de justicia y paz sean de izquierda o de derecha y empezamos a triangular esa información para determinar qué fue lo que ocurrió allí y luego miramos el caso como tal si a la persona sí salió de allí por cuenta de la violencia ustedes vieron el caso que acaba de mostrar el señor viceministro cómo la víctima cuenta cómo fue que se le obligó a salir de ese predio todo eso lo recogemos en un ejercicio fuerte entre estos profesionales de la unidad y para eso se hace un plan metodológico plan metodológico que lideran los abogados en las zonas y que buscan determinar si una conducta o si una reclamación debe ir ante un juez de restitución sí o no también hacemos líneas de tiempo nos sentamos con las comunidades cuándo llegaron quién llegó a una zona en determinado año ahí tenemos el caso de las tangas y lo arrancamos desde antes del 91 desde los 80 cómo se adquirieron esos predios luego en el 91 quién llegó luego en el 2000 cómo estaba eso en el 2010 trabajado con la gente con la comunidad y eso lo estampamos en algo que se le entrega al juez la línea de tiempo y en esa línea de tiempo vamos pegando a los diferentes actores armados que van caminando en la historia de esas zonas tan martirizadas por el conflicto armado sigamos por favor luego para llevárselo al juez lo estampamos en un juez en un mapa esa cartografía social donde le contamos al juez cómo está ubicada la comunidad en esa zona que se está reclamando los diferentes actores que están allí me regalé la siguiente diapositiva por favor luego hacemos el análisis de contexto que es un análisis de contexto es un ejercicio investigativo de reconstrucción de dinámicas del conflicto armado determinado en una zona y en un momento histórico se miran dinámicas políticas dinámicas sociales lo que ocurría allí en ese momento dinámicas económicas dinámicas culturales y todo eso se enmarca en el tema del desplazamiento como ese contexto generó que una población saliera de una tierra que ahora es reclamada y la idea es entregarle al operador judicial elemento de juicio que le permita fallar con tranquilidad porque allí tiene todo lo que ocurrió en un determinado momento histórico de la historia colombiana porque ahora estamos aquí en el 2016 y la situación es muy diferente a la que ocurría en el 95 en una determinada zona del país y si no se les entregan o si no se le entrega esos elementos al juez de restitución es muy posible que ese fallo no se pueda dar en la forma como debe darse porque el operador judicial no tiene todos los elementos de contexto que le permitan dar su fallo con la tranquilidad de que allí hubo un problema siguiente diapositiva por favor en esos análisis de contexto consultamos fuentes primarias o sea hablamos con la comunidad hablamos con el reclamante también consultamos fuentes secundarias estadísticas oficiales y no oficiales textos académicos periódicos sentencias judiciales ya donde hubo fallos informes de la vicepresidencia de la defensoría del pueblo de la procuraduría versiones libres rendidas por victimarios o por personas que se acogieron a la ley de justicia paso a otro modelo de justicia transicional anterior informes técnicos si necesitamos también todo eso se analiza allí se triangula y termina en algo que se denomina el análisis de contexto con una cartografía del conflicto si quieren miramos la siguiente diapositiva y en eso yo quiero aclarar que esa construcción que nosotros hacemos se enmarca en términos de verdad judicial no de verdad histórica nutre la verdad histórica seguramente pero es verdad judicial y cuando estamos hablando de verdad judicial estamos hablando de una verdad que se construye a partir de la contradicción tantas pruebas exhibe la víctima como aquel que está en el predio y a partir del dicho del reclamante y del dicho de quien está en la tierra se construye una verdad que es la que se estampa en una sentencia esa es la verdad de la que nosotros hablamos una verdad controvertida no la verdad histórica la verdad histórica tiene otra fundamentación tiene otro propósito y a veces en la historia los conflictos a veces se juntan se encuentran pero a veces no y eso tiene que ver con la forma como se construyen las dos verdades de la verdad que hablamos en restitución de tierras no es la verdad histórica necesariamente es la verdad judicial la que se construye a partir de la contradicción probatoria sigamos por favor ese es un tema de verdad como lo hemos construido donde recreamos todo lo que ocurrió en el tiempo los diferentes actores armados que hicieron presencia en la zona y eso se lleva a la demanda sigamos por favor luego como están los actores armados en el territorio donde está la guerrilla donde está el paramilitar en que momento llegó todo eso también se coloca y luego sigamos por favor eso termina en una sentencia una sentencia que da cuenta de lo que ocurrió en esa zona esos son los contextos y cómo están en el proceso judicial y cómo terminan en la decisión del juez allí se cuenta lo que ocurrió a partir de una construcción que hace un equipo técnico se ha dicho que la unidad contrata la construcción de esos contextos falso mentira la unidad de restitución en su fase administrativa hace los contextos los convenios los convenios que tenemos si quiere por favor me regala la siguiente diapositiva sigamos por favor la unidad de restitución la unidad de restitución no hace convenios para hacer contextos en su fase administrativa los hace directamente en ese sentido el convenio con la corporación jurídica Gira Castro no es para hacer contextos lo mismo con la Comisión Colombiana de Juristas aquí se ha dicho que estas organizaciones de la sociedad civil hacen los contextos de la unidad no no intervienen en el proceso administrativo no microfocalizan la participación o estos convenios de los que se ha hablado en esta sesión obedecen al querer de la víctima que pide ser representada con una ONG y que esta ONG no solamente tiene el querer de la víctima sino un gobierno extranjero en la búsqueda de solucionar o de dar el tránsito a mejores momentos en este país apoya a estas organizaciones para que las víctimas hagan realidad su derecho a la reparación eso es lo que hacemos con estas organizaciones y allí están los convenios y allí está la participación del gobierno extranjero en el de la CCJ el gobierno es quien financia el 60 o 70% de ese convenio lo mismo para el convenio con la corporación jurídica Gira Castro y en eso yo tengo que aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento enorme a esas organizaciones de la sociedad civil porque fueron esas organizaciones de la sociedad civil las que estuvieron en esos territorios cuando no habían jueces de restitución y cuando no había Estado y por eso el reconocimiento de esas organizaciones para que sean y de las víctimas a esas organizaciones para que sean estas organizaciones las que la representen ante los jueces de restitución también tengo aclarar o comentar acá que es el derecho de una víctima la que decide si se va con la unidad de restitución o contrata a un abogado particular más del 90% de los casos que adelantamos ante los jueces los adelanta directamente la unidad pero hay un porcentaje significativo que es adelantado o por estas ONG o por abogados particulares eso también tenemos que dejarlo claro acá ¿cómo hacemos la coordinación con la Fiscalía General de la Nación? nosotros consultamos antecedentes nosotros revisamos la historia de lo que ocurrió y miramos las bases de datos de la Fiscalía con ellos tenemos varias líneas de trabajo una con la que ponemos en conocimiento de la Fiscalía aquellas personas que sin ser tener el derecho a reclamar intentan hacerse pasar por víctimas a estos fraudulentos nosotros denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación y ahí hay un equipo especial estudiando estos casos hemos denunciado hasta este momento 177 personas y se han capturado 58 personas que querían hacerse pasar por víctimas también con la Fiscalía trabajamos o se trabaja la investigación de aquellas personas que de acuerdo a las sentencias restitutivas tienen que responder penalmente y allí hay 66 casos de compulsas de copias donde la Fiscalía está investigando a estas personas que de acuerdo a los jueces de restitución tuvieron alguna responsabilidad en el hecho victimizante del abandono o el despojo 66 personas naturales dos personas jurídicas también cruzamos la base de datos de la unidad de restitución con los antecedentes o con la base de datos del sistema penal cruzamos 90 mil registros que tiene la unidad de esos nos encontramos que en el nuevo sistema hay 2.981 personas que tienen algún lío penal de los cuales hay activos 898 y 1.777 están inactivos eso es bajo el nuevo sistema penal en el viejo sistema penal de los 90 mil registros nos cruzaron 1.082 teniendo 845 casos que están en algún momento del proceso ya sea una gran mayoría inactivos y unos pocos activos ¿por qué se denuncian a los reclamantes? bajo ese cruce que hicimos por amenazas tenemos 100 denuncias por nada señor director disculpe me lo molesto un segundo pero es necesario preguntarle a la plenaria si desea constituirse en sesión permanente así lo quiere señor presidente continúe por favor gracias presidente 97 por narcotráfico 68 por porte ilegal de armas por homicidio hay 32 por rebelión hay 17 por concierto para delinquir hay 22 por extorsión 19 por desplazamiento forzado 7 por secuestro 4 por lado de activos 1 por tortura 1 eso es lo que está los principales delitos que hemos hecho en los casos donde encontramos a las familias o a las reclamantes como victimarios o en la lista de desmovilizados en algunos casos hemos concursado copias en el en Córdoba hubo concursa de copias para aquellas personas que estaban en calidad de desmovilizados en el caso del Magdalena que referenció la honorable representante la unidad revisó en etapa judicial como usted muy bien lo dijo se encontró la novedad lo que hizo la unidad fue revocar el registro de estas personas porque no tenían derecho a la restitución tenemos un caso y yo aprovecho este espacio para comentarlo donde hay sentencia restitutiva y con posterioridad la persona es condenada por un por el delito de rebelión eso nos ha cuestionado mucho porque es con posterioridad pero creemos que allí tenemos un buen espacio porque las víctimas de esa persona van a tener sobre qué caer ahí hay un activo que seguramente va a estar para que esta persona repare a las víctimas que dejó en su actuación como integrante del actor armado ilegal eso por el tema de la coordinación con fiscalía yo quiero aprovechar este espacio para denunciar para denunciar como el proceso restitutivo está siendo objeto de ataques de diversa índole tenemos unos ataques dirigidos a las víctimas directamente a las víctimas o a los reclamantes se les está denunciando se les está amenazando y en algunos casos se les está asesinando llevamos 14 casos de personas que reclamaban tierra y que fueron asesinadas en vigencia de esta ley también tenemos un ataque a los funcionarios amenazas a los jueces de restitución amenazas a los directores de las oficinas de restitución de tierras y amenazas a los colaboradores de la unidad de restitución de tierras y tenemos un caso de un homicidio a una persona que trabajaba en el proceso restitutivo de tierras tenemos otro tipo de ataque que se cierre sobre los operadores de esta norma lo que nosotros hemos denominado ataques por presión jurídica denuncias penales contra los funcionarios ya es normal ver a nuestros compañeros de fiscalía en fiscalía por denuncias que se les hacen tenemos un caso hasta absurdo alias la Barbie denuncia a nuestro director del Cesar porque le está acabando su buen nombre denuncias contra campesinos restituidos ahora no solamente los sacaron a correr les quitaron sus tierras sino ahora los denuncian penalmente quejas ante la Procuraduría General de la Nación en contra de los funcionarios y los operadores de esta norma investigaciones disciplinarias que se abren contra nuestros compañeros hay también se genera agitación del orden público en muchas zonas donde estamos interviniendo básicamente en las zonas de Urabá Sur del Cesar Magdalena Magdalena Medio se genera agitación al orden público a la hora de la entrega de los predios se llevan personas para que se opongan a los procesos de entrega material de predios esos son los ataques de los cuales está siendo víctima el proceso restitutivo y eso termina en desinformación si quiere miremos esto termina en esto no a la restitución se lleva gente engañada yo participé de un evento donde un alto número de quienes participaban en ese evento hablaban de que no a una megacárcel estábamos hablando de restitución de tierras pero no a la megacárcel que tenía que ver la megacárcel con restitución de tierras cero nada pero estaban allí se les había llevado de manera desinformada para que ustedes vean este tema miren San Alberto San Alberto Cesar 5.559 predios tiene San Alberto de esos 5.500 reclamaron 340 predios diferentes personas de esos la unidad solamente encontró viables 106 predios y de los 106 predios muchos ya fueron sentenciados algunos compensados yo he conocido muchas de esas sentencias algunos les han dado la razón a los que tienen la tierra como lo evidenció ahorita el señor viceministro y en San Alberto en este momento ante los jueces de restitución hay solamente 27 personas respondiendo por procesos restitutivos o sea el punto 44 pero sin embargo se hace lo siguiente se mandan panfletos por toda la zona y se le dice a los campesinos que le van a expropiar la tierra y buses gratis para la manifestación de 27 mire muésteme la siguiente diapositiva San Alberto expropiación y eso se lo entregan a todos los campesinos y de 27 terminamos en esto sigamos por favor miles de personas y entonces se dice es que esto está afectando a miles no, no son miles son 27 y esos 27 como lo mostró hace un momento el señor viceministro tiene que ver con unos sitios muy determinados y algunos están ganando otros están siendo compensados y otros están siendo con compulsa de copias de la fiscalía eso es lo que está pasando en el proceso restitutivo se estigmatiza al reclamante al reclamante de tierras entonces se le dice vago mentiroso guerrillero paramilitar y miren y ahí si no miren lo que dicen los paramilitares caso del toco en el Cesar en San Diego la orden que dio Jorge 40 fue me hace el favor entran allá me ubican estas personas me las matan y mandan a desocupar la zona y esa fue directriz es que llevamos éramos entre 32 y 35 hombres esos no son vagos esos son campesinos colombianos que los sacaron a punta de plomo de las tierras ese tema del toco está ante los jueces y allí hay compensaciones hay algunos que ganan otros pierden pero lo están conociendo los jueces por eso a nosotros no nos parece bien que se estigmatice al reclamante hace un momento mostramos o mostró el señor viceministro esa diapositiva le dicen payasos como le decía el señor Prada Roberto Prada allá en el Magdalena Medio a los pobres campesinos sigamos por favor vamos a mirar algunos casos especiales de los que mencionó de los que mencionó la representante Cabal y yo estoy de acuerdo con el representante Asprilla la historia siempre tiene dos caras una la del reclamante y otra la de la persona que está allí yo quiero que miremos el caso con el que arrancó el debate el video de una casa destruida yo quiero ver ese caso aquí para que para evidenciarlo un poco ante el país me presta por favor esa esa diapositiva donde está una casa destruida ese caso que aquí se recreó en un video en ese video faltan los dueños de esa tierra no están los hermanos Navas Luna ellos no están en el video ni están en las fotos son los dueños legítimos de esa tierra y sabe por qué no están porque los masacraron en el año 98 los masacraron en el año 98 pero en el año 2002 aparecen firmando una promesa de compraventa y en el año 2008 aparecen firmando escrituras ellos no están en el video pero aparecieron firmando escrituras ese caso tiene compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación y ese caso tiene que ser revisado por la justicia penal sigamos por favor con los casos el caso de la monja en Carmen de Bolívar este es el caso nosotros lo estudiamos lo analizamos y allí se encontró una conducta bastante sui generis los campesinos buscaban el socorro de la monja cuando tenían problemas de salud en los momentos más duros de la violencia o cuando tenían que ir a enterrar a sus deudos a sus familiares en algunos de estos casos se encontró que la persona había ido en el socorro ante la monja y le había prestado para enterrar a su pariente luego cuando el campesino no le podía pagar a la monja terminaba entregándole la tierra eso está en el proceso restitutivo nosotros en este caso también tenemos que decirlo es un caso que no es fácil es complejo esta señora ha hecho mucho por el Carmen de Bolívar pero tenemos eso y ahí es cuando a uno le duele ¿qué hago con el caso? ¿lo llevo o no lo llevo ante un juez? ¿lo entrego o no lo entrego? lo hemos llevado ante los jueces de restitución y en el primer caso que conoció ya la magistratura ordenó la restitución de la tierra y no ordenó compensar a la monja ya les digo no es un tema fácil es complejo lo estudió el tribunal de Cartagena y dictó su sentencia con todos los elementos que expuso la representante cabal más lo que les expuso cada uno de los campesinos que entregaron esas tierras a esta a esta a esta monja es un tema ya le digo de la mayor complejidad que se revisó lo revisó la magistratura tres magistrados y terminaron ordenando la evolución del predio sigamos mirando otros casos caso de la cotorrita no es un caso nuevamente sencillo allí los jueces han estado ordenando en algunos casos compensar en esa zona en otros casos no han ordenado la compensación nos han ordenado caracterizar a muchas de estas familias para ver si hay lugar a la atención de segundos ocupantes y también desgraciadamente tenemos que una de las personas que está allí como opositora acabó de ser capturada por pertenecer al clan Úsuga sigamos por favor no hay otro caso no hay más no hay otro caso lo de Magdalena esa es una buena reflexión que trae la parlamentaria la restitución no solamente enfrenta ricos y pobres también tenemos muchos casos entre campesinos vulnerables campesinos pobres en esta zona hemos encontrado que en muchos casos los enfrentamientos son entre personas pobres y allí lo que ha ocurrido es que los jueces en algunos casos han ordenado no restituir en otros casos han ordenado compensar al reclamante y dejar a quien tiene la tierra allí porque encuentran un grado de vulnerabilidad extrema en algunos casos la unidad tampoco pide la restitución sino pide que se les compense al reclamante porque encuentra que ambos son víctimas y tienen muchas limitaciones sigamos por favor este es el caso de Córdoba también para que ustedes miren la intervención allá 128 mil predios catastrales los predios en demanda son 1.074 los predios con sentencia son 663 predios que faltan por fallar 411 pero de que caso estamos hablando estamos hablando de el caso de Santa Paula donde estaba allí probadamente los castaños estamos hablando de todo lo que es la parcelación de las tangas Jaraguay Cedrococillo toda esa zona el del levante que lo acabamos de entregar se lo quitamos a Mancuso un alto porcentaje obedece a eso hay unos pocos casos en una zona que se llama Mundo Nuevo donde encontramos particularidad de campesinos ahí estamos mirando caso a caso para revisar donde debe haber lugar a las compensaciones donde debe haber lugar a la restitución y donde no sigamos por favor ya hablamos de la cotorrita sigamos ya lo hablamos ya lo hablamos la reflexión final de la intervención de la unidad es que hoy en todas estas zonas como ya lo expresó el señor viceministro quien toma las decisiones es un juez a partir de una controversia probatoria controversia que se da entre las partes también como lo dijo el señor viceministro el tema de segundos ocupantes ya existe ya está en la política pública hay decretos hay acuerdos mediante los cuales se están ya atendiendo a esta población se está comprando tierra ya para segundos ocupantes esperamos que prontamente esta ley permita dar el paso de momentos duros violentos de tristeza a mejores momentos donde reine la concordia donde haya espacio para todos los colombianos y colombianas que han sufrido la guerra en esas zonas porque también lo que podemos decirle hoy al país y a este congreso es que los grandes perdedores fueron los campesinos que fueron utilizados tanto por las guerrillas como por los paramilitares y que hoy una buena parte de esos problemas son los que se están resolviendo por los jueces de restitución con un elemento muy importante y diferenciador y es que es un juez el que está tomando las decisiones escuchándolos a todos y también dictando sentencias en contexto entendiendo la buena fe en el contexto de la complejidad del conflicto colombiano y que gracias a eso ustedes escucharon testimonios donde las partes dicen definitivamente yo tenía derecho a que me indemnizaran pero la persona que reclamó también tenía derecho a reclamar muchas gracias muchas gracias al doctor Ricardo Sabogal director de la unidad de restitución de tierras vamos entonces con la siguiente etapa del debate ya hablaron los invitados del gobierno los citados perdón del gobierno que estaban presentes y le vamos a dar primero representante María Fernanda la palabra a algunos representantes que quieren hablar dentro de este debate el representante Padahui me había alzado la mano y no se encuentra ahí en el recinto la representante Ana Paola Agudelo tiene el uso de la palabra luego el representante Oscar Ospina luego el representante Eduard Rodríguez del Centro Democrático vamos entonces con la representante Ana Paola gracias presidente agradecer a las personas que han acudido a este debate para ilustrarnos de la situación actual en cuanto a la restitución de tierras para nuestras víctimas mi intervención señor director el doctor Sabolgal va en función de las víctimas residentes en el exterior como bien sabemos Agnur ha declarado que alrededor de 500 mil víctimas fuera del país la gran mayoría de ellas concentradas en Venezuela Ecuador Canadá Panamá Estados Unidos y Brasil hay dos inquietudes grandes que se vienen frente a la restitución de tierras de estas víctimas inscritas en el exterior y que solicitan la restitución una de ellas es si deben retornar a Colombia para poder ostentar de esta indemnización o restitución de tierras y la otra es como bien lo sabemos nuestras víctimas a pesar de estar inscritos en el RUB de dárseles una indemnización de dárseles este reconocimiento muchas de ellas no quieren volver al país por miedo por temor por todo lo que vivieron y dentro de esas opciones no está volver a vivir a Colombia dado que no encuentran las garantías totales de seguridad es posible que en este caso para nuestras víctimas en el exterior se les dé una indemnización económica que represente esta tierra que ellos están reclamando quisiéramos director que por favor doctor Ricardo nos ayude con estas dos inquietudes que nos llegan muy a menudo a esta curul de colombianos en el exterior por supuesto reconocemos el trabajo que han hecho en conjunto con la unidad de víctimas y lo insto a que continúen haciendo este trabajo como lo han hecho en zonas de frontera cuando han hecho jornadas especiales para nuestras víctimas para que se puedan inscribir para que puedan obtener toda la orientación así mismo como la presencia que se han hecho en las diferentes ferias la última feria fue en Madrid España donde se le acerca al Estado colombiano a nuestros con nacionales y es muy importante porque allí se les da toda la orientación del caso por supuesto hay un trabajo mancomunado con los consulados donde nuestros consules han hecho un trabajo excelente pero es muy importante contar con el apoyo de las instituciones nos gustaría que esto se pueda reforzar hemos visto que estos encuentros de las instituciones con la ciudadanía son muy positivos por eso aprovechamos este espacio para pedirle que se sigan haciendo que se continúen haciendo y que se hagan aún en más zonas no solo en la de la frontera aunque reconocemos ese trabajo que se ha hecho principalmente doctor son estas dos preguntas por mi parte agradecer en nombre de las víctimas en el exterior a quienes ya se les ha iniciado un proceso y pedirles que se intensifique el trabajo dado que han sido muy pocos los casos en el tema del exterior son alrededor de 800 de las 10 mil víctimas son alrededor de 800 quienes han pedido sustitución de tierras y a la fecha los datos que tenemos es que solamente se han restituido a 12 casos muchas gracias señor presidente representante Oscar Ospina tiene el uso de la palabra gracias presidente no pues agradecerle a la colega María Fernanda Cabal por traer este tema pues tan importante pues yo creo que también hay que decirle a los colombianos de manera clara que pues hay dos caras de digamos de las verdades ella mostró unas verdades sin duda de víctimas de personas que pueden ser tenedores de buena fe pueden ser pero yo creo que al país hay que recordarle para que nunca se le olvide que en los últimos 12 años es donde ha habido más desplazados en este país y coinciden los desplazados desde 1998 cuando se empezó en el país a desplazar en mayor medida a la gente coinciden esas épocas con las peores masacres paramilitares y con los peores desplazamientos y despojos de tierra claro si nos vamos por allá a los 50 pues claro yo tengo que recordar cuando mi madre me estaba pariendo que la estaban desplazando los conservadores de por allá de la zona entre el valle y el quindío en la guerra y en la violencia pues razón la ley que creó el incora entre otras cosas y esa reforma agraria que se creó en esos años 50 o 60 fue porque efectivamente tenía la razón de paliar la violencia de los años 50 y sabe usted por qué atacaban esa ley en ese entonces porque supuestamente los pobres tenían mucha tierra hasta hoy sabemos todos que la mayor desigualdad en términos de la propiedad de la tierra se presenta en este país y de todas las desigualdades de todas las riquezas en el campo es donde se presenta la mayor desigualdad porque hay todavía concentración de tierras en muy pocas gentes la mayoría de la gente no tiene entonces claro en un país que tiene 8 millones de víctimas que ha sido despojada de tierra pues con razón entonces ahora quienes despojaron andan tratando de que no les quiten las tierras que despojaron claro ayudados por notarios y de pronto superintendentes y alcaldes ladrones y corruptos que ayudaron a legalizar la tierra robada pues claro ahí entre ladrones se entendieron entonces le despojaron la tierra a la gente entonces lo que hay que decirle a Colombia es que efectivamente aquí en este país en los últimos años en los últimos 12 o 14 años es donde más se ha despojado tierra y efectivamente creo que la ley de restitución va en la dirección correcta pero también hay que decirle a Colombia están matando a los defensores de la restitución de tierras y donde los están matando pues en la zona que aquí ya han mostrado muy bien donde ha ocurrido el mayor despojo en la zona en la costa caribe y en Antioquia es donde más están matando a los defensores de la restitución de tierras entonces claro si hay gente pobre que de pronto de buena fe adquirió predios al vecino o al amigo como lo han mostrado acá pues entonces yo creo que la ley también lo prevé o las normas lo prevén pero creo que el llamado que hace la representante cabal en que si es necesario abrir el debate para que nadie salga perjudicado yo soy del pensamiento de que si queremos acabar todas las guerras y por lo menos enfrentar todos los conflictos aquí tenemos que meter a los paramilitares y quienes despojaron tierras la guerrilla que también ha despojado tierras pero quiero decir que en las cifras oficiales se habla que el 60% de las tierras despojadas en este país corresponden a paramilitares y el 20% a las guerrillas y el otro 20% en combinaciones entre paramilitares guerrillas y nuevas bandas criminales de tal manera que aquí si ha habido un actor principal despojador de tierras y eso han sido los paramilitares y sin duda como todo apunta en esos grupos que ahorita llaman antirrestitución que están amenazando a defensores de la restitución de tierras a esos grupos que van apareciendo sin duda que tienen mucho nexo con esa criminalidad paramilitar o por lo menos de los nuevos grupos BACRIN o nuevos grupos para delinquir que se están creando en Colombia gracias señor presidente representante desea continuar con el uso de la palabra representante Eduardo Rodríguez por favor gracias señor presidente no mire primero felicitar a la doctora María Fernanda Cabal creo que hizo un gran debate un debate contundente con pruebas eh y segundo hacer una reflexión era el 7 de enero del 2011 y yo estaba en la ciudad de Medellín el presidente Uribe estaba recibiendo en su finca a propósito de una visita médica al presidente Juan Manuel Santos estaban en Río Negro como en el mes de septiembre época que vino el presidente Uribe a visitar al presidente Juan Manuel Santos y yo estuve acompañando al presidente Uribe en esa reunión le hizo tres recomendaciones María Fernanda la primera hacer una buena ley de víctimas la segunda no igualar a las fuerzas armadas con las FARC y la tercera tener cuidado con la ley de tierras para que no se enfrentaran los campesinos y no se cometieran injusticias ese fue el gran detonante y quiero contarles hoy a los amigos del partido liberal ustedes de pronto no conocen esto pero él fue el gran detonante para que el presidente Uribe se molestara porque el presidente Juan Manuel Santos con ocasión con ocasión de estas tres recomendaciones y después de haberlo hecho presidente salió con una grosería y le dijo presidente es que ahora usted es el enemigo de las víctimas y yo soy el nuevo mejor amigo lamentable y lamentable que se haya roto esa relación por este tipo de comentarios pero más lamentable es que no se haya tenido en cuenta todas estas observaciones que el presidente de Buena Fe y soy testigo el presidente Uribe le hizo a los trámites legislativos que se venían adelantando en el Congreso de la República de tal manera que la felicito doctora María Fernanda pero quería dejar en la historia del Congreso este recordatorio porque uno tiene que ser fiel a la verdad y reconocer cuando las cosas no se están haciendo bien así como hemos reconocido cuando las cosas se están haciendo bien muchas gracias señor presidente representante Alirio Uribe primero me había pedido el uso de la palabra o vamos a darle primero la palabra al representante Pérez porque el representante Alirio Uribe ya había hecho uso de la palabra el representante Pérez no entonces representante Pérez usted primero y luego le damos la palabra al representante Alirio Uribe Sí, muchas gracias señor presidente igualmente le quiero expresar una profunda admiración y una felicitación a la doctora María Fernanda Cabal por las investigaciones que ha hecho alrededor de la ley 1448 de la aplicación de la ley 1448 porque uno escuchando al doctor Sabogal uno queda absolutamente desorientado mejor dicho que perfección de proceso no hay problemas de ninguna especie funciona maravillosamente la justicia está haciendo por fin la fórmula para entregarle a los poseedores legítimos de la tierra el activo desposeído violentamente por los grupos alzados en armas guerrilleros o paramilitares que premisa tan bonita suena agradable pero cuando se va a las regiones la realidad doctor Sabogal es muy distinta yo no sé cuáles son las regiones que usted visita y esos videos pues por supuesto a quien le acaban de titular una tierra pues lo único que tiene que estar es feliz y contento no podría estarlo de otra manera pero si todo funcionara tan bien y los abusos que de la ley se han cometido que no es culpa de la ley misma es culpa de que la ley le dio la oportunidad a una cantidad de gentes que vendieron sus tierras no presionados nunca se fueron de la región y ahora tienen una oportunidad de oro para recuperarla bajo acusias que ningún juez de la república sea capaz de detectar yo tengo en su caso el del señor Cecilia Inés González Betancur en Necoclí tierras adquiridas legítimamente los vendedores iniciales no se han ido de la región y han perdido la tierra por una porque un juez de la república en su sabiduría falló que había sido una despojadora de la tierra y por lo tanto merecía el castigo de la pobreza absoluta de la miseria absoluta no señor eso no no todo es tan bonito como nos lo presentan aquí y si eso fuera así yo le quiero hacer una pregunta porque se acabó las transacciones de tierra en Colombia nadie compra nadie vende es decir las tierras dejaron de ser transables si eso es tan bonito pues cuál es la razón para que eso esté sucediendo en el mercado de tierras en Colombia esa es una duda que me asalta y por eso señor presidente quiero escuchar las conclusiones de la doctora María Fernanda seguramente que los funcionarios no serán los responsables ellos tienen que defender su trabajo su actividad pero tampoco le pueden venir a decir al país aquí que después de la ley 1448 Colombia partió la historia antes y después de la ley y que su ejecución su operación es perfecta no señor acepten que hay grandes falencias en la norma y que esta implica algunas modificaciones sin cambiar su estructura muchas gracias señor presidente vamos a darle primero la palabra al representante Alirio Uribe como estaba en el orden después la representante María Regina después el representante Prado gracias presidente no yo quería proponer una línea de investigación yo insisto en que me molesta profundamente la estigmatización a las víctimas también a la unidad de restitución de tierras a los jueces a todos los que han intervenido en esto por eso quería con la venida a la presidencia y habiéndole ya consultado presentar dos pequeños videos porque aquí se han presentado casos el caso de la concordia por ejemplo es un caso donde el 60 70% de esta parcelación está haciendo sufrutada por el señor Carlos Murgas que esta parcela el señor Carlos Murgas es conocido como el Sar de la Palma esta parcela era inicialmente los Olivella que eran los titulares luego estas tierras fueron ocupadas por campesinos luego los Olivella le vendieron estas tierras al Incora y luego el Incora le entregó estas tierras a los ocupantes que hoy están reclamando después de que se mataron a varios campesinos de esta zona y que los paramilitares les dieron 24 horas para desalojar esa es la historia real de la parcela de la concordia quisiera que miráramos estos videos para antes de que se cierre este debate uno de los detractores de la ley de restitución que Alejandro Ordóñez respalda como comprador de buena fe se hizo dueño de las tierras en las que se perpetró la masacre de Tokio en 1995 solo dos meses después de que esta fuera perpetrada Andrea Díaz Carolina los reclamos de las víctimas de la masacre han sido imposibles a pesar de que la justicia les dé la razón porque este el procurador y otros se han opuesto a la ejecución de las sentencias se dirigieron a donde estábamos y bloquearon el camino y no nos permitían la entrada nos insultaban nos agredían verbalmente incluso se lanzaban amenazas un juez de San Alberto Cesar denuncia que las llamadas víctimas de la restitución de tierras están impidiendo devolver los predios a campesinos despojados favorecidos con fallos judiciales observamos también la presencia de muchos niños que eran utilizados como escudo hay niños y lo pueden ver oye este y varias diligencias han tenido que ser suspendidas por lo que pide la intervención de la fiscalía hay personas que se dedican a convocar nos hemos convertido en víctimas de la ley uno de los detractores de la ley de restitución de tierras es Julio César González presidente de Socolvit que lideró junto con el procurador y el presidente de FEDEGAN una reunión en San Ángel Magdalena y San Alberto Cesar exigiendo que el gobierno los reconozca como poseedores de buena fe no les conviene aceptar la buena fe de quienes compramos pero una sentencia del tribunal de tierras acaba de concluir que la familia de su esposa no es poseedora de buena fe los actuales poseedores compraron a una víctima de la violencia en 1995 cinco meses después de que los paramilitares de Roberto Prada sobrino de Juancho Prada perpetraran la masacre en el predio está visto algunos son los vividores que se están aprovechando de la ley además ordena con pulso de copias a la fiscalía por falsa oposición y propiedad la justicia investiga si González tiene antecedentes por hurto calificado agravado y por ilegal de armas por lo que habría sido condenado tenemos que vivir con la zozobra de perder lo poco que hemos conseguido la familia del líder antirrestitución que fue concejal por el centro democrático tiene seis parcelas más que están siendo reclamadas por campesinos hasta poncho zuleta decía en sus canciones que sabanas de san ángel en san alberto cesar eran tierras conquistadas a sangre y fuego por el bloque norte de la sauce años después de haber sido asesinados las víctimas aparecieron vendiendo las tierras de quienes hoy dicen ser poseedores de buena fe andrea díaz carolina por lo menos en cinco casos las firmas de las escrituras suceden años después de que sus dueños hubieran muerto y el trámite pasaba por la alcaldía entonces en manos de uno de los firmantes del pacto de chivolo entre políticos y paramilitares un grupo de hombres que dicen ser dueños de tierras en sabanas de san ángel magdalena y san alberto cesar ha recibido el apoyo del presidente de fedegán el procurador alejandro ordoñez para pedir que el estado le reconozca tal condición por encima de los reclamos de las víctimas de los paramilitares que estuvieron asentados allí por décadas y se hizo para despojar a los despojadores no para despojar a los campesinos que de buena fe han explotado las tierras del grupo de los protegidos por el procurador y fedegán hacen parte de los ocupantes de las tierras que originalmente pertenecieron a víctor mendoza ernesto rueda triana francisco heraldo ferrer y gregorio vuelva santal aquí miente nuevamente el procurador general de la nación quiere pasar los cómplices de los paramilitares como campesinos todos ellos habían muerto a manos de los paramilitares años antes de que los actuales ocupantes de sus predios dijeran que les habían comprado y exhibieran escrituras con sus firmas sabiamente de la presencia de paramilitares en san ángel no solo daban cuenta los informes de medicina legal y la prensa sino inclusive el folclor como lo atestigua esta supuesta pieza de poncho de poncho zuleca y fue durante el régimen paramilitar cuando los que hoy piden que se reconozca su buena fe firmaron las escrituras con los muertos francisco ferrer vivía en la parcela que el incora le adjudicó hasta 1998 cuando el bloque norte de la sauce lo asesinó seis años después según declaró al notario único de tenerife llegó a su despacho para venderle la tierra a la alcaldía san ángel y cuyo titular es uno de los firmantes del pacto de chivolo y hoy está en manos de los antirrestitucionistas entre ellos álvaro pérez riquet y ramiro antonio castro genis gregorio huelvas también sujeto de reforma agraria fue asesinado en 2001 por hombres de jorge 40 pero el 31 de diciembre 2004 la notaria de pibicay formalizó una compra a ana elena martínez charris relacionada en varias compras fraudulentas en la zona ella a su vez lo vendió a hernán cuello gutiérrez y gloria sandoval de cuello reconocidos empresarios de barranquilla no se puede confundir a los opositores con los intimados ernesto rueda triana líder campesino asesinado en el 97 por alias el perro los descuartizaron a todos a mi hermano lo dejaron en nueve pedazos seis años después la notaría de aracataca y un 29 de diciembre cedió el predio a terceros aunque la viuda pidió medidas cautelares en 2009 el personero de plato magdalena la levanta y lo cede a ramiro antonio castro genis víctor mendoza también campesino fue descuartizado por las AUC de 1997 pero siete años después aparece vendiendo a madalena y mabel mesa pacheco relacionada con transfugismo electoral en el magdalena el predio fue vendido a gladi raquel de la cruz martínez y posteriormente a jorge david garcía varela los actuales ocupantes siguen reclamando su buena fe en la compra de predios supuestamente vendidos por campesinos asesinados gracias presidente yo solamente quiero que seamos claros es posible es posible que hayan terceros ocupantes de buena fe que estén siendo perjudicados por la restitución de tierras y que se requiera efectivamente una política de compra de tierras una política de reubicación pero yo lo que no quiero es que aquí se mande el mensaje de que algunos victimarios están haciendo restitución de tierras en este caso de sabanas de san ángel muchos de los que aparecen allí en esa reunión con el procurador pues aparecen comprando tierras a personas que ya estaban muertas y haciendo traspasos de escrituras después de las masacres como se dijo acá en el caso de la masacre de Tokio ocurrida en 1995 entonces yo pido que el análisis sea riguroso y que esta audiencia le muestre la verdad al país muchas gracias está inscrita la representante María Regina luego el representante Prada luego el representante ya habíamos anunciado al representante Pagawí y el representante Jack Hobson y al representante Yepes al ver Gracias señor presidente un saludo muy especial para las personas aquí presentes la mesa principal para mis compañeros y colombianos lo primero que tengo que decir es felicitar a María Fernanda Cabal por el debate que ha hecho en el día de hoy del cual somos testigos de excepción que ha hecho una investigación desde hace varios meses y que a pesar de haber sido cancelada en varias oportunidades siempre tuvo la esperanza de poder realizarla y gracias a la presidencia hoy pudo hacerse realidad no podemos permitir como lo ha dicho el procurador que los campesinos hoy sean despojados de sus tierras no podemos permitir hoy como lo ha mostrado en sus videos que los niños sigan siendo víctimas de todo este derramamiento de sangre y hoy nos muestran aquí también como varias personas han muerto producto de este mal procedimiento yo si quisiera pedirle hoy a usted señor presidente y atreverme a hacerle la solicitud a la doctora María Fernanda lo primero aquí debe estar la defensoría del pueblo aquí debe estar la procuraduría aquí debe estar la defensoría haciendo un control de esos derechos que hoy se están vulnerando derechos de aquellas personas que ya no tienen esa capacidad física ni mental porque aturdidos por esos atropellos por esas injusticias hoy simplemente tienen que desalojar hoy simplemente tienen que dejarse despojar de lo que trabajaron por tantos años así es María Fernanda que yo quisiera solicitarle para que en las conclusiones se solicite una comisión a la cámara donde integrantes de varios partidos quienes han sido muy acuciosos para opinar para contar lo que han sufrido lo que han visto en sus comunidades se haga la verificación de lo que realmente viene allí pasando porque según nos lo muestra el director de tierras procedimientos que son casi que correctos de un todo y por todo y modificables y eso no puede ser aquí lo han visto aquí lo han demostrado todos esos videos dan fe dan muestra de las arbitrariedades de el desconocimiento de esa ruta de todos esos procesos donde han habido alteraciones de firma de procesos de documentos y que lo único que están esperando estos habitantes de esos territorios es que haya justicia por eso le solicito María Fernanda para que se haga la creación de una comisión que está integrada por varios representantes de los diferentes partidos y no cesar en la lucha para que así como hemos dicho se quiere la paz de verdad esto sea una realidad y empecemos por entender que estos procesos necesitan verificación y necesitan definiciones que de verdad le aclaren la situación porque no es no es justo que un campesino que solamente ha dedicado su vida a trabajar le han matado sus seres queridos y lo último que tenga que es entregar su patrimonio porque no tiene la manera de defenderse muchas gracias señor presidente representante álvaro hernán praga gracias señor presidente primero quiero felicitar a maría fernanda cabal nuestra colega por este importantísimo debate que tiene que sensibilizar al país sobre lo que estaba ocurriendo en colombia aquí no podemos cerrar los ojos ante semejante barbarie el estado no se puede convertir en el despojador en el que viola los derechos humanos en el que desplaza familias inocentes imagínense ustedes lo que siente una persona cuando es desplazada por el grupo que sea está desarraigado lo sacan de su tierra y lo llevan quien sabe a otra parte a quejarse quien sabe con quien pero bueno por lo menos está el estado para escucharlo para oírlo pero imagínese la situación de un campesino de un empresario del campo que ha dedicado su vida a cultivarlo a crecerlo a organizarlo a enamorar a sus hijitos y que de un momento a otro sea el propio estado el que llegue y que de alguna forma irresponsable invirtiendo la carga de la prueba lo obligue a que él demuestre que hace 20 años o que hace 15 años pagó una tierra y que todavía tiene los recibos y la forma de demostrarlo aquí nos dijo el doctor Sabogal muchas mentiras primero tengo que decirle doctor Sabogal si yo estuviera en ese cargo y veo que hay una falla tan grande que está violentando los derechos humanos lo primero que hago es suspenderla o si no se puede suspenderla y modificar la ley renuncio pero no me presto para ser el asesino porque no solamente es violentar el derecho a la propiedad muchas personas han pensado en suicidarse por la desesperanza que significa que le quiten el producto de su vida de sus años de trabajo la herencia de sus hijitos la educación de ellos aquí mencionaba el doctor Sabogal el caso por el cual no se le reconoció o se le negó la restitución a unos reclamantes a unos reclamantes de las FARC entre otras cosas del frente 20 de las FARC pero no fue por acción de la unidad no fue por acción del abogado y de alguna forma de las posibilidades que encontró en su cliente para tratar de encontrar rastros del pago y demostrar como los reclamantes simplemente eran falsos reclamantes y no solo falsos reclamantes sino guerrilleros terroristas de las FARC entonces aquí hay un gravísimo problema yo le hago un llamado al señor ministro de agricultura al señor viceministro que está acá para que suspendan cualquier acción en materia de restitución de tierras hasta que no se le ponga por supuesto un freno a esta a esta acción del estado que por supuesto nos va a llevar esa una cantidad de demandas totalmente justificadas en las víctimas que el propio estado está creando y además hay que decir lo siguiente el estado ha dicho que la carga de la prueba aquí la tiene el demandado porque al otro lado está el demandante que es la víctima y resulta que lo que está haciendo es convirtiendo al demandado en víctima aquí no puede contraponer el estado de una víctima con la falsa la falsa aseveración de que el demandado es culpable el estado es el que tiene que entonces asumir la responsabilidad de probar cuál es la responsabilidad que tiene cualquiera de las dos partes incluso si hay una falsa denuncia perseguirlos y meterlos a la cárcel aquí hay que destacar y no olvidar que existe un cartel de falsos testigos administrados por colectivos de abogados al servicio de la guerrilla terrorista de las FARC y como ahora todo está permitido porque es la paz entonces no hacemos las reformas necesarias no yo los invito por supuesto para evitar que sigan maltratando a los colombianos continuo representando este proceso no puede convertir al estado en victimario ni tampoco obligar a unas nuevas víctimas a que sean ellos los que reparen en los casos que sean verdaderos a otras víctimas porque muchas veces también hay terceros de buena fe a quien no se les está respetando el derecho mil gracias presidente y de nuevo felicitaciones a María Fernanda Cabal representante Padahui gracias señor presidente a ver escuché muy detenidamente al viceministro Díaz Granado y escuché también muy detenidamente a la colega María Fernanda Cabal y escuché de ambas partes cómo se defendía cómo cada posición planteaba por un lado las debilidades del sistema y por el otro lado las fortalezas del mismo sistema de restitución de tierra y yo no voy a entrar a discutir si tiene más razón el gobierno o tiene más razón la doctora María Fernanda Cabal pero la posición nuestra lo que nosotros percibimos como ciudadanos como representantes como dirigentes de una zona que también ha sido afectada por el conflicto y en donde muchos fenómenos de restitución de tierra se han dado es que hay grandes debilidades el sistema se ha utilizado en una gran mayoría de veces para abusar y atropellar a muchos campesinos y a mucha gente que vendió la tierra y que entregó la tierra de manera legal y sin presiones y que hoy muchos avivatos vienen a utilizar las herramientas del sistema nacional de restitución de tierra para volver a recuperar de manera fraudulenta un pedazo de tierra que realmente entregó de manera legal y sin ningún tipo de presiones entonces aquí no vale el gobierno aquí no vale que el gobierno diga es que hay muchos casos positivos y muchos casos en donde sí se ha hecho el trámite legal y un trámite de verdad legal y sin ningún tipo de problema el gobierno y el estado no pueden no tienen la posibilidad de fallar en un solo milímetro de porcentaje porque es el estado precisamente el quien debe garantizar un trámite legal y adecuado y quien tiene que garantizar que la tierra esté en manos de quien verdaderamente tiene que estar y aquí si hay fallas eso es voz popular en el gobierno señor viceministro en el estado colombiano el gobierno no tiene el chance de decir es que en un porcentaje si se cumple no el estado tiene que garantizar que en un 100% se cumpla el gobierno no tiene ese chance no tiene ese chance que de pronto y ni siquiera las organizaciones privadas si tuvieran a cargo esa responsabilidad tuviesen ese chance el gobierno no puede decir que garantiza el 50% de la vida de los colombianos por decirle un ejemplo el gobierno no puede decir que garantice el 70% de la integridad de los colombianos en este caso el gobierno tampoco puede decir es que garantiza un porcentaje de tierras en manos de quien la debe tener no señor el gobierno tiene que garantizar un 100% de que los procesos se den de manera transparente de manera legítima y de manera legal muchos campesinos y muchos vivos yo conozco muchos de ellos han utilizado el sistema de restitución para quedarse con la tierra en la zona de María la Baja que hay una restricción no puede ser que vengan unos avivatos a decir es que la tierra me la despojaron porque hay una herramienta que el gobierno hoy plantea y que están utilizando de manera fraudulenta lo felicitamos felicitamos en los casos buenos y en los casos en donde ha habido un buen procedimiento en los casos donde la tierra la tiene la gente que la debe tener y que si la vendió y se despojó de ella de manera legal deben permanecer pero aquí si hay un poco de vivo y este sistema si se ha utilizado para que un poco de vivos vuelvan a tener la posibilidad de quedarse con la tierra entonces el gobierno no tiene ese chance viceministro no lo tiene porque quien más nos garantiza eso sino el estado colombiano quien más a ver ah es que tenemos un 70% no señor malo que tiene que tener un 100% y la ley si tiene sus debilidades y la ley si tiene su falencia y yo no comparto y yo no estoy en oposición del gobierno yo soy amigo del gobierno pero yo si conozco la zona porque yo si vengo de zonas como en el departamento de Bolívar de la región Caribe donde representante Paraguay por favor termine donde la gente le despojaron sus territorios a la fuerza pero también hubo gente que vendió sus terrenos y que vendió sus tierras y que no se puede con el argumento del sistema nacional de restitución de tierra venir a despojarse la hora a través con una licencia del gobierno y de quitarle la tierra a unos campesinos y a una gente que debiera tener la tierra mil gracias señor presidente representante Jack Hosni muchas gracias señor presidente para decirlo sin eufemismos porque se puede decir de muchas maneras en Colombia llevamos 200 años matándonos por la tierra en Colombia el origen del conflicto armado está en la forma de la tenencia de la tierra y en la propiedad de la tierra en la forma de explotarlo ya para el siglo pasado ya a mediados del siglo pasado ya a principios del siglo 20 los grandes poseedores de tierra tanto en la costa como en el interior fueron miopes en la forma de producir y de explotar la tierra seguramente compañero Arturo Yepes que me va a seguir en el uso de la palabra lo puede corroborar una sola reflexión para que piense todo el país durante 50 60 años desde el principio del siglo doctor Arturo los cafeteros del país vivieron pendientes de Radio Zutatenza o de cualquiera que hacía sus veces para ver a como amanecía el precio del café en Nueva York mientras tanto todo Colombia tenía en su mesa de desayuno un tarrito de Nescafé mientras los cafeteros nunca beneficiaron el café nosotros vivimos de los certificados de exportación los gringos nos mandaban ese mismo café que nos compraban a una miseria por libra y nos lo ponían en la mesa de todos los colombianos a precios increíblemente mucho más caros si fuimos miopes como fue miope y es miope la ganadería de la costa y de los llanos orientales de no incorporar tecnología a la producción de carne y de leche en Colombia una hectárea por vaca es algo arcaico aquí hay que producir de otra manera así que la restitución de tierras no es solamente por el fenómeno de la violencia sino también por el fenómeno de la miopía de los propietarios de tierras en Colombia que creyeron además que no tenía una función social una función para servir al Estado ese generador de inequidad produjo violencia y en medio de esa violencia los jueces de restitución de tierras eran la guerrilla o los paramilitares hoy quien es el mediador en esa restitución de tierras y en esa justicia para el país es la rama jurisdiccional del Estado la mayor y la más majestuosa de la rama herencia entre una restitución de tierras ordenada por Timochenko u ordenada por Jorge 40 a una restitución de tierras ordenada por un juez de la República ahí hay un rompimiento increíble en las condiciones del Estado en cómo se genera justicia y cómo se genera paz porque ya no hay grupos armados que digan quién es el dueño leal de la tierra justicia con armas no es justicia hoy la justicia es una justicia con toga con birrete con majestad y con autoridad del Estado hay un rompimiento grande hay una gran diferencia entre el Estado de cosas antes de la restitución de tierras y el Estado de cosas hoy por supuesto que tiene muchas falencias no hay nada perfecto por más que lo queramos hacer perfectible es el ideal pero no lo vamos a lograr y por supuesto que el Estado tiene que entrar también a equilibrar para lograr igualdad la igualdad no es sólo un discurso la igualdad parte del hecho de que no todos somos iguales ante la justicia y así es porque los más ricos tienen como acceder a mucho más defensas jurídicas a mucho más estrados judiciales a contratar abogados mientras que al pobre adelante representante mientras que al pobre campesino y sobre todo un despojado que ya no tiene nada donde vivir no le podemos seguir cargando el costo de la prueba es por un tema de equidad es por un tema de justicia la justicia igual para todos no es cierta no alcanza su plenitud hasta que no reconoce que ante la justicia hay unos más fuertes y unos más débiles yo creo que estamos haciendo las cosas bien que por supuesto hay muchas cosas que se deben mejorar pero que si vemos el contexto histórico y vemos hacia donde vamos vamos a ver un estado infinitamente mejor de cosas de lo que estábamos hace apenas unos pocos años muchas gracias señor presidente finaliza las intervenciones de los representantes el representante del partido conservador Arturo Yepes señor presidente no hay obra humana perfecta seguramente se habrán presentado algunos casos casos de injusticia seguramente algunos jueces se habrán equivocado en sus sentencias pero no por eso hay que incurrir en la falacia de la generalización apresurada para decir que la ley de restitución de tierras es mala o que la política de restitución de tierras no le conviene a Colombia todo lo contrario esos casos tienen también un procedimiento extraordinario que puede ser seguido ante las altas cortes para corregirse 90.395 solicitudes se han presentado por 60.950 titulares de esas solicitudes 33.382 han tenido trámite administrativo finalizado y solo se han inscrito 15.619 ha habido entonces una labor responsable seria de la unidad de restitución de tierras para filtrar aquellas peticiones que se han considerado injustificadas y de esas 15.619 11.830 han llegado ante los jueces en gracia de discusión aceptemos que una veintena veintena o un centenar de ellas presenten vicios surgidos de la ambición natural del ser humano siguen siendo muy pocas y no y no legitima esa poquedad que se recurra reitero a la falacia de decir como hay veinte casos o hay sesenta casos o hay cien casos entonces el proceso de restitución de tierras hay que eliminarlo al contrario que se llenen de garantías a esos ciudadanos que de manera injustificada han visto conculcados sus derechos está bien de hecho para eso y no para discursos en plaza pública es que está la Procuraduría General de la Nación para velar porque en los procesos judiciales se haga eficaz justicia pero que los otros más de diez mil colombianos que han visto satisfechos su afán de justicia y que entienden que algo está cambiando en esta Colombia del siglo veintiuno que va a hacer que este país más temprano que tarde se diferencie del bárbaro país del corte de Franela del bárbaro país del enfrentamiento entre hermanos del bárbaro país de la destrucción del medio ambiente es otra cosa Colombia tiene que seguir avanzando para convertirse en una sociedad moderna convivente y respetuosa de los derechos de todos en vez de seguir siendo el reino del más fuerte el reino de los narcotraficantes con sus ejércitos privados o de los paramilitares con el ejercicio abusivo de las armas o de la guerrilla con el abuso de una ideología que en algún momento llegó a seducir a las juventudes pero que hoy todos sabemos que es errada y que falló en el mundo bienvenida pues en nombre del conservatismo la restitución de tierras y al procurador solicitarle que intervenga para enderezar los procesos que hayan tenido errores esa la postura conservadora señor muchas gracias representante Arturo Yepes para finalizar entonces el debate nos corresponde entonces darle la palabra a la representante María Fernanda Cabal para que haga sus conclusiones sobre el mismo representante por favor tiene el uso de la palabra cuánto tiempo necesita para su intervención voy a ser muy sucinta para cerrar ya el debate adelante representante en primer lugar yo creo que es importante hacer una aclaración que más que más que más que más es importante que más no